Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron salieron para llevárselo porque decían es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían está poseído por Belsebúl y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto si Satanás se dividió levantándose contra sí mismo ya no puede subsistir sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Jesús le respondió quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y dirigiéndose con la mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él dijo estos son mi madre y mis hermanos porque el que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos hoy en este lunes ya estamos la décima semana del tiempo ordinario. El Señor nos invita cada vez más verdad yo pude invitarle a la torniquete nos invita a tomar decisiones por él, por su persona. Tomar decisiones en el sentido del seguimiento. Aquí ciertamente que la presencia de Jesús le molesta a mucha gente. En realidad es una hasta yo diría casi como una riña, una pelea. A veces hay confrontación la vaina entre los judíos y el cristianismo en realidad. Y por lo tanto le están llamando a Jesús como que expulsa dice el demonio, el mal. O mejor dicho todo el bien que el cristianismo, todo el bien que Jesús está realizando en medio de su comunidad, dice lo está realizando por medio del poder de Belsebul. Es decir el poder del diablo, el poder de Satanás. Entonces viene la pregunta retórica evidentemente y le dice, bueno y ustedes, ¿ustedes con qué poder están expulsando? Y después le va explicando a un reino donde hay luchas internas, dice no se puede subsistir. O sea que, Y eso es lo que pasa también entre nosotros. Entonces uno busca siempre algún elemento negativo para tirar, para ensuciar a las personas. Y muchos de nosotros lastimosamente que decimos que somos cristianos, que somos seguidores del Señor, estamos también lastimosamente en esta forma de actuar, en esta forma de ser, en esta forma de querer mostrarnos. Entonces absolutamente el que está en el mal, está en el mal y no puede luchar, dice, el mal contra sí mismo. Porque entonces no puede subsistir. Pero después continúa y pone el ejemplo, Jesús es muy claro. Y ahora les dice, ¿saben qué? Si yo estoy expulsando el mal, quiere decir, Apea la peña de peña tendeana, primera parte, ahora la segunda parte, le dice, es porque el reino de Dios está en medio de ustedes. En vez que la peña, pe y bahía, pe y caña, pe y bahía, porque Pero que al final de cuentas es para lavar, para sanar. El agua oxigenada cuando se tira sobre la herida te pica, te duele. Y el Señor le dice, bueno, esa es la realidad. Pero es mejor, dice, en ese momento, dar un grito de dolor, pero para curarte y para sanarte y después para ponerte en el camino de Dios. Y después, la conclusión es lo que nos hace la síntesis y nos muestra verdaderamente cuál es esa, entre comillas, pelea. La madre, aquí de quien está hablando, se refiere justamente al judaísmo. Y dice, tu madre y tus hermanos. Los hermanos, ¿quiénes son? Y son justamente en este caso el judaísmo. Jesús, su grupo, el grupo judeo, cristiano, son hermanos. Tu madre y tus hermanos, ¿por qué? Porque el cristianismo nace del judaísmo. Y entonces, es el judaísmo al que viene y se presenta ante el cristianismo y le está diciendo que le está buscando, quieren conversar con él. Y le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En realidad, dice, mi madre y mis hermanos, ahí están. ¿Quiénes son los verdaderos seguidores del Señor? ¿Quién es mi madre y quién es mi hermano? Dice que escucha la palabra de Dios. Quiere decir que aquí lo importante es escuchar y entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida para seguirle a Dios la propuesta del Señor. Estos son mi madre y mis hermanos. Así es que, queridos hermanos, nosotros también vamos a procurar escuchar verdaderamente la propuesta del Evangelio. Porque nos cambia, nos llama, y estos son verdaderamente los que pertenecen entonces a la familia del Señor. Y los que quieren caminar en la voluntad del Señor, esos son verdaderamente los que pertenecen a mi familia. Que así sea. Que así sea.